Y mi querida Lina, estaba revisando este video de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que hace declaraciones muy fuertes sobre el tema de Perú, en momentos en que hace un minuto ha circulado información de última hora que los abogados defensores de Pedro Castillo han renunciado a seguir, le ofrezco una disculpa, con la defensa del expresidente o presidente de puesto Pedro Castillo, se queda sin abogados, en este momento estamos viendo la información, complicada la situación para el presidente Pedro Castillo, los abogados han renunciado a la defensa de forma conjunta, se ha decidido que no continuaremos ejerciendo su defensa, reservándonos las razones sobre la misma, dicen los ex, ahora ex abogados de Pedro Castillo, en una noticia de último minuto. Para que vean que no solamente es Andrés Manuel López Obrador, para que se calmen los conservadores en México, también es Gustavo Petro desde Colombia, quien hace declaraciones muy fuertes en torno al caso de Pedro Castillo, el presidente de puesto a través de un golpe de Estado en Perú. Porque Perú vive desde hace mucho tiempo una fractura social entre lo que es Lima y lo que es la Sierra, con procesos políticos muy diferentes unos y otros, pero aquí ese presidente elegido popularmente es de la Sierra y lo tumban, entre otras razones porque es de la Sierra, porque es pobre. O sea, ¿usted no cree que sea corrupto? No, yo no puedo, no tengo elementos para, para, lo que tú ves hoy es que no está procesado por corrupción, está procesado por rebelión. Lo cierto es que has tenido un presidente elegido popularmente que trata de utilizar un artículo de la Constitución de ellos que sí permite el cierre del Congreso. Nosotros no tenemos eso, pero ellos sí. Lo que pasa es que había la circunstancia, solo déjeme decirle esto, había la circunstancia de que estaban a punto de decretarle la vacancia. La vacancia que es contra, es un golpe parlamentario. La vacancia es que te vas... O sea, él es una víctima, presidente. ¿Usted lo siente así? Yo sí lo siento así. ¿Sí? Sí lo siento así. ¿Así eso le cueste, digamos, ese pronunciamiento? A usted le ha costado unas críticas, usted lo sabe. Sí, pero yo no puedo... Una cosa que está matando gente, porque estamos hablando de lo que había pasado en Colombia, pero ahí está pasando. Van diez muertos, una declaratoria de emergencia, un presidente elegido popularmente que ningún juez ha condenado y captura su propia escolta, la policía, y lo pone preso. ¿Dónde estaba la condena de un juez? Si yo leo la convención americana, de la cual Perú hace parte, y Colombia también, que fue lo que me defendió a mí cuando era alcalde, la convención americana, artículo 23, derechos políticos, derecho a elegir y ser elegido, ¿cierto? Uno. Dos, nadie podrá quitar derechos políticos sino por sentencia de juez. El pueblo eligiendo sus gobernantes, para bien, para mal, pero es el pueblo eligiendo sus gobernantes. ¿Por qué se los tumban? ¿Por qué una oligarquía latinoamericana no quiere progresismo? Pues gánese las elecciones, no tome los presidentes a la fuerza, porque lo único que está es conduciendo hacia unos niveles de violencia que pueden ser graves si no somos capaces de reaccionar. Durísimas palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Qué dice la que se asegura expresidenta de Perú, Dina Boluarte? Que México otorgó asilo político a la familia del expresidente Pedro Castillo. Así lo dijo en Televisión Nacional por allá en Perú. Vamos a ver. El presidente está tramitando algún tipo de asilo político. ¿Cuál sería su opinión sobre eso? Hace unos días me comunicó la canciller que el Estado mexicano estaba pidiendo que ya había dado el asilo político. Yo lo que le dije a la canciller es que proceda conforme a ley todo lo que enmarca el marco legal. Claro, pero ese asilo político sería para quienes, en cualquier caso. ¿Cómo se justificaba ese pedido que hacía el país? Me ha comunicado de manera muy superficial. No tengo la información. ¿Y no incluye al presidente Castillo? No, era para la familia. Para la familia. ¿La primera dama y los hijos? Así es. ¿La primera dama, incluida ella? Así es. Incluida ella. Ahora, la señora Lilia Paredes, ella está siendo investigada, ¿no? Y Jennifer Paredes también, que es parte de la familia del presidente. Son parte de la investigación. Sí. Digamos, eso no los dejaría al margen de la posibilidad de acogerse a un asilo. Lo que la canciller me dice de la investigación que ha dado en la fiscalía no tendría por qué iniscuirse en el tema de un probable asilo político. ¿Qué información tiene desde Venezuela a donde se dice que ha viajado el exministro Juan Silva y tendría también protección del gobierno de Nicolás Maduro? No tengo conocimiento dónde esté el señor Juan Silva y tampoco tengo conocimiento que siguiera recibiendo la protección del gobierno de Venezuela. ¿La cancillería no le ha dado información al respecto? Bueno, sobre estas declaraciones, sobre estas declaraciones hay que decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció, habló sobre dar asilo político a Pedro Castillo y a su familia hoy en la mañanera en Palacio Nacional. Hola, Dalila Escobar de Proceso. Primero preguntarle si se confirma el hecho de que el gobierno mexicano ya se pudo dar asilo al presidente de Perú, a Pedro Castillo y, bueno, a cuántas personas o familiares pudiera haberse dado este beneficio en nuestro país. Lo que puedo comentarles es que ya se están haciendo los trámites para que un avión de la Fuerza Aérea traslade a mexicanos que están en el Perú. Ya hay condiciones para que se pueda llevar a cabo este traslado. Mañana lo va a explicar el secretario de Relaciones. Lo otro, también él va a informarles, pero no hay hasta ahora, más información. Es que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, habría hecho ya esta confirmación de que México ya otorgó el asilo y que se estarían iniciando ya estos trámites. Esa información que surge también ahí en Perú, que se confirma ya. Sí, pero va a depender del presidente Castillo, porque él va a aprobarlo, a solicitarlo. ¿Todavía no se confirmaba por parte de él a las autoridades mexicanas? Se hizo una solicitud, pero se lleva a cabo un proceso. Se le tiene que preguntar si él está de acuerdo. Si él lo desea, nosotros tenemos las puertas abiertas de México. Así se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Y de hecho, hay que decirlo también, el titular de la Embajada de México en Perú circuló este video sobre la protección y asistencia a mexicanos en aquel país, en medio de esta situación tensa, luego del golpe contra Pedro Castillo. Es Pablo Monroy, le digo, el titular de la Embajada de México en Perú. Buenas tardes, soy Pablo Monroy, embajador de México en el Perú. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, esta embajada le está atendiendo todos y cada uno de los casos de personas mexicanas que han sido afectadas por cierre de aeropuertos, suspensión de vuelos y bloqueos carreteros debido a la situación que impera en el Perú desde el pasado 7 de diciembre. Estamos analizando medios y formas para que todas las personas puedan regresar a México tan pronto como sea posible, en condiciones que garanticen su seguridad y su integridad. Hasta el día de hoy, 14 de diciembre, tenemos registro y estamos en contacto con más de 250 personas mexicanas. Las situaciones de mayor preocupación se encuentran en las ciudades de Cusco, Arequipa, Apurímac, Uno y Trujillo. Hasta el momento, permanecen cerrados los aeropuertos de Cusco, Arequipa, Andahuaylas y Juliaca. Reitero a la comunidad mexicana en el Perú las recomendaciones que hemos formulado en las distintas redes sociales de la embajada. Número uno, hay que evitar a toda costa las protestas y tumultos. Número dos, hay que atender las indicaciones de las autoridades. Número tres, hay que evitar los desplazamientos innecesarios dentro del país. Número cuatro, si te encuentras fuera de Lima y tu vuelo está programado para los próximos días, mantente alerta sobre las vías de comunicación y acércate a la capital tan pronto como sea posible. En caso de emergencia, ponte en contacto con la embajada en los teléfonos de emergencia o en el correo electrónico que aparece en este momento en la pantalla. También puedes registrarte en el siguiente formulario para que podamos conocer tu ubicación y tu situación y brindarte la atención necesaria. Deseo reiterar que estamos trabajando para garantizar la seguridad de todas las personas mexicanas que están enfrentando problemas para regresar a casa. También estamos organizando apoyo para aquellas personas cuya estadía en el Perú se extenderá hasta que las condiciones permitan su salida. Es importante tener en cuenta que las autoridades peruanas han decretado un estado de emergencia en todo el país porque es muy importante estar atento a sus indicaciones. Les reiteramos a todas y todos los mexicanos en el Perú que estamos aquí para servirles. Estamos muy pendientes de ustedes. Nuestros números de emergencia están abiertos. Si por algo no contestamos inmediatamente, lo haremos a la primera oportunidad posible. Lo mismo con los correos electrónicos. Les pedimos también mantenerse muy atentos a nuestras redes sociales porque constantemente estamos transmitiendo sugerencias y recomendaciones para mantener su seguridad. Muchas gracias. Mi querida Lina Duarte, lo último que tenemos sobre el caso de Perú. Tus comentarios sobre este tema. Pues mira, en realidad son varias cosas. Has mostrado todo un mosaico de la situación que se vive hoy al sur del continente. En el tema específico de Gustavo Petro, yo decía hace unos días aquí en este espacio que pareciera que Perú está tomando un antes y un después dentro de la región. Está llevando a los gobiernos que se han asumido desde la izquierda a posicionarse firmemente. Y esto pasa por un comunicado firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por Alberto Fernández, por Gustavo Petro, también la solidaridad expresada con el pueblo peruano por parte de Xiomara Castro. Ahí un Lula da Silva que todavía no asume el poder. Veremos si ya una vez llegando a la presidencia toma otra postura, pero había felicitado a Dina Duarte en su momento. Recordemos, Lula llega con una amplia alianza de la derecha también al gobierno. Entonces, eso ha complejizado también su postura. Y vemos también incluso en Alberto Fernández, que ahí Dina Duarte decía qué raro que ahora firme un comunicado Alberto Fernández cuando ya me había hablado para felicitarme. Entonces, bueno, es algo que se le reclama también a Alberto a veces no saber navegar en estas situaciones que exigen una postura firme. Gustavo Petro, al igual que Andrés Manuel López Obrador, tiene muchas coincidencias y son dos, una en específico que quisiera resaltar para saber por qué se pronuncian de manera conjunta y de manera tan firma como en este comunicado que vimos ahí, también firmado por Lucho Arce de Bolivia. Y es que ambos intentaron ser desaforados en su momento cuando eran gobernadores, en este caso de la Ciudad de México o también de Bogotá. Él decía en esta entrevista a Gustavo Petro que también él se ancló en una jurisdicción internacional para no ser revocado en su momento al frente de Bogotá. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador también ya pasó por un intento de desafuero. Ambos llegaron hasta la tercera ocasión a la presidencia. Hay muchas similitudes en cómo llegaron a la presidencia y fue justamente a través del ataque mediático, del ataque jurídico a ambos presidentes. Por lo cual tienen mucha claridad sobre cómo actúan tanto los medios de comunicación, corporativos, hegemónicos, como los procesos judiciales, los congresos que se asumen de derecha. Y creo que eso permite que Gustavo Petro diga con mucha facilidad a pesar de lo que eso implica para una derecha y ultraderecha de las más rancias de la región como lo es la colombiana, a pesar de que pueden atacarle fuertemente por estas declaraciones. Gustavo Petro dice sí, esto fue un atentado en contra de la democracia, fue orquestado por el Congreso y yo creo que eso no está bien. Y en esa claridad también el presidente López Obrador se suma no solamente con sus dichos, con sus comunicados y pronunciamientos, sino también por la vía de la acción, que eso implica que no sería la primera vez enviar primero un avión de las Fuerzas Armadas para rescatar a las y los mexicanos que se encuentran parados en Perú, sino también para dar asilo directamente a todos los implicados de esta persecución mediática y jurídica en Perú, que él ha sufrido durante muchísimos años. Entonces, pues en ese sentido, pues activa nuevamente los mecanismos de rescate, primero a los mexicanos, pero también de brindar este asilo a toda la familia de Pedro Castillo, que ya en varios medios de comunicación se ha estado difundiendo esta noticia. Entonces, yo creo que esto está sembrando un antes y un después, insisto, en la región, pensando en que o se fortalece de lleno esta alianza de gobiernos progresistas en América Latina o se omite pronunciarse al respecto, pero cuando vengan por estos gobiernos, pues evidentemente no abre esa fortaleza que ha caracterizado ahora en el caso de Perú, pues también una alianza regional. Y también yo esperaría que las cosas, insisto, puedan tal vez cambiar de cara al próximo 1 de enero que asume Lula da Silva, no solo por ser Lula da Silva, sino porque Brasil evidentemente tiene un gran peso regional y que ahora sea Brasil, Colombia, México, Honduras, los que se pronuncien, ahí sí dejo totalmente de fuera al gobierno de Chile, de Gabriel Boric, quien se negó a firmar este comunicado e incluso no se ha pronunciado con respecto a Pedro Castillo. Mientras, a pesar de que la OEA, a pesar de que todos estos instrumentos han estado confirmando que ha sido una alianza internacional de derecha la que ha orquestado este golpe de Estado, pues Chile se ha quedado muy al margen con Gabriel Boric lamentablemente. Entonces, yo esperaría que en el caso de Perú, pues próximamente la movilización popular que continúa en las calles, que continúa exigiendo la liberación de Pedro Castillo, y en todo caso una constituyente que lleve a un nuevo proceso de refundación del Estado peruano, pues logre tener éxito porque solo son, creo, los movimientos sociales, o como rescatamos a Martí, también de solo el pueblo puede salvar al pueblo. Así es, y de Perú...